Bien, el día de hoy vamos a platicar un poquito de propiedades de la teoría de conjuntos, pero antes mencionar que ya está subida la tarea para este parcial final y tiene fecha de entrega el 15 de diciembre, por lo tanto hay exactamente 14 días completos para entregarla y pues los demás detalles ahí están descritos. Cualquier pregunta siempre la pueden hacer por cualquiera de los medios y se le responderá. Entonces, bien, con respecto a lo de hoy, la clase seguramente, la clase seguramente le va a tener algún sabor más que todo a algún parcial de, perdón, mejor dicho, a la parte del segundo parcial, donde estudiamos las leyes de la lógica. Y pues es que en realidad estas propiedades que vamos a estudiar aquí son las análogas de las leyes de la lógica, pero en conjuntos. O sea, en leyes de la lógica vimos ya las leyes que hay y si ahora en lugar de proposiciones planteamos conjuntos, resulta que en teoría de conjuntos hay unas leyes que se corresponden una a una con cada una de las de la lógica. Y pues hoy vamos a conocer y pues básicamente estas leyes deberían de ser, bueno, más o menos sencillas de recordar, puesto que son similares a las que ya vimos. Entonces, la primera de las leyes, la que está aquí en el número uno, establece que si yo tomo el complemento del complemento de un conjunto, o sea, que tengo el complemento inicialmente y luego tomo otro complemento, eso me devuelve el conjunto original A. Y pues a esta ley se le llama ley de, ley de doble complemento. Igual como antes teníamos la ley de doble negación, esta es la ley de doble complemento. De igual manera, estas dos de aquí probablemente se hagan familiares porque aquí lo que tenemos es el complemento de una unión y el complemento de una intersección. En este caso, el complemento de una unión resulta ser la intersección de ambos conjuntos complemento. Es más o menos equivalente a, y de hecho se llaman igual, a las leyes de De Morgan. Porque en realidad estamos haciendo exactamente lo mismo. Tenemos el complemento, que aquí el complemento viene a ser como la negación, ¿verdad? Entonces tenemos el complemento de esta unión. Lo que hacemos es, distribuimos este complemento en cada una de las partes y el símbolo que los une o que los separa se intercambia con el otro. Entonces, complemento de una unión es intersección de complementos. Y viceversa, el complemento de una intersección va a ser la unión de los complementos de los conjuntos considerados en la intersección inicial. Entonces, algo que no había mencionado, y es que probablemente sea un poco cansado, por decirlo así, estar haciendo cada vez un... Cada vez que haya que demostrar igualdad entre conjuntos, podría ser cansado y empezar a hacer las dos contenciones. Cuando, y hay casos que son bastante evidentes, de eso, que se pueden deducir bastante fácil, como por ejemplo la regla 3, que es simplemente la propiedad conmutativa, ¿no? La propiedad... Conmutativa de la unión y la intersección. Entonces, para probar esta igualdad, tendríamos que plantear la contención de que A unión B está contenida en B unión A, y que B unión A está contenida en A unión B, pero es que realmente la demostración es demasiado texto, por decirlo así, para lo que realmente hay que hacer, porque en sí lo único que hay que hacer en el argumento es que aquí X pertenecería a A o a B, y aquí a B o A. Pero como la conectiva lógica de disyunción que nombramos por O también cumple la propiedad conmutativa, entonces ya está garantizado. Entonces, es como... Sí se puede hacer una demostración, pero es como demasiado tecnicismo para lo que realmente hay que hacer. Entonces, estas leyes o estas propiedades nos vienen a simplificar eso. Igual sucede con la intersección. Aquí tendríamos que ver que X está en A y B, y aquí que X está en B y A, pero de nuevo, las leyes de la lógica ya me garantizan eso. Las preguntas de la tarea las voy a contestar al final, porque estamos en media clase ahorita. Entonces, bien. Tenemos la propiedad conmutativa, que corresponde aquí a la propiedad número 3. Y ahora, la número 4, se lo observamos detenidamente. Tengo aquí A unión B, entre paréntesis, unión C. O sea que primero tendría que ser la unión de A y B, y luego unir eso con C. Y me dice esta propiedad que es igual a tomar A unión B unión C. O sea que me está diciendo que no importa si primero uno A con B, y luego lo uno con C, o que si primero hago, va a ser igual a que si primero yo hubiese unido B con C, y luego haberlo unido con A. Y lo equivalente también con las intersecciones aquí abajo. Esto no es nada más que una propiedad asociativa. Que recuerden que la propiedad asociativa existía por una razón que les había comentado en la parte de conjunto, si es que nos permite escribir bastantes veces la operación. Por ejemplo, la propiedad asociativa para la suma me permite escribir esto sin que haya ninguna confusión. Entonces, de igual manera, yo puedo escribir ahora algo como esto. Yo puedo escribir así, la unión de cinco conjuntos sin que haya ninguna confusión porque sabemos que por la propiedad asociativa yo puedo acomodarlo de la manera que yo quiera y el resultado va a ser el mismo. Entonces, recordemos, o bueno, les recuerdo que esa es la razón de existir de la propiedad asociativa. Poder hacer ese tipo de operaciones sin ningún problema. Ahora, la propiedad cinco nos dice que en el caso de la, en el primer caso, que A unión B intersección C, o sea que si yo uno A con la intersección de B con C, es igual a que yo hubiese unido A con B y que hubiese unido A con C y luego intersecto ambos conjuntos. O sea que lo que estoy haciendo aquí es distribuir el A unión en esta operación de aquí. Entonces, A unión B intersección A unión C. Y lo mismo sucede con la intersección acá abajo. A intersección B unión C sería A intersección B unión A intersección C. Entonces, esta propiedad distributiva básicamente es como considerar una especie de factor común, ¿verdad? Propiedad distributiva es como considerar una especie de factor común. Si lo veo de derecha a izquierda y si lo veo de izquierda a derecha sería como realizar la operación opuesta, como hacer la multiplicación en lugar del factor común. Y, bueno, hago el comentario de nuevo que al igual que en lógica que la propiedad asociativa la diferencia, o sea, para diferenciar la asociativa de la distributiva en la parte izquierda vean que en la asociativa los dos signos son iguales o tenemos los dos que son unión o los dos que son intersección. En cambio, en la distributiva son signos diferentes. En la primera línea tenemos unión y luego intersección. Y en la segunda línea de la propiedad 5 tenemos una intersección y luego una unión. Así que eso está para que podamos diferenciar cuando aplicar una propiedad u otra. La propiedad 6, pues, básicamente me dice que si yo tomo un conjunto A y lo uno o lo intersecto consigo mismo, siempre me va a dar A. Y, pues, todo eso tiene sentido y se puede hacer una demostración con los signos de pertenencia y las contenciones de conjuntos. Pero, de nuevo, prácticamente se reduce todo esto a aplicar las leyes de la lógica. Y por eso es que hay esa relación. Cuando ustedes intentan probar cualquiera de estas propiedades, resulta que en medio usted tiene que utilizar las leyes de la lógica que corresponden. Pergunta. Bien, entonces, esta regla número 6, nosotros la llamábamos leyes y de impotentes y aquí simplemente vamos a llamarle, como no son exactamente leyes, sino que propiedades son propiedades y de impotentes. Ahora, en la 7 lo que me dice es que si yo tomo un conjunto A y lo uno con el vacío, eso me da el conjunto A y por el, y si tomo el conjunto A y lo intersecto con el universo, me va a dar el conjunto A y tiene bastante sentido, si yo tomo un conjunto y lo, y le añado o le uno ningún elemento, pues mi conjunto va a quedar igual y si, y como ya sabemos que el universo siempre tiene todos los elementos, entonces, si yo tomo A y lo intersecto con el universo, eso me va a quedar A por la simple razón de que A está dentro del universo, entonces, si yo lo intersecto con lo que ya está, entonces en realidad no le estoy agregando ni quitando nada. Y pues, básicamente como aquí lo que, los cambios que hubieron en el, perdón, los cambios que hubo en el conjunto A fueron nulos, estas propiedades se conocen como propiedades del neutro. Ahora, la propiedad número 8 es prácticamente la supuesta, ¿verdad? Si yo tomo A y lo intersecto con el vacío, eso me da vacío porque entre lo que tienen en común el A con el vacío no es nada. Y si yo tomo A y lo uno con el universo, pues me va a quedar el universo porque en sí todos los elementos de A ya estaban en el universo, así que técnicamente aquí no le estoy agregando nada al universo. Y pues, estas vienen a ser unas propiedades de dominación sería. de dominación. Que prácticamente el vacío con respecto a la intersección es el que domina y el universo con respecto a la unión es el que domina. Ahora, estas de aquí son las que nosotros conocemos como propiedades inversas que corresponden a las leyes inversas que vimos en lógica y lo que dicen es que y creo que incluso lo habíamos discutido un poco, pero dicen que si yo tomo A y lo intersecto con su complemento, entonces eso me tiene que dar vacío porque el A y complemento no tienen nada en común y pues como al final de cuentas el complemento y el conjunto son lógicamente opuestos por decirlo así en el sentido de que los elementos aquí están en A y aquí simplemente no están en A así que todos los elementos se quedan enfrascados en esos dos así que esta unión resulta ser el universo U. y por último si las recuerdan sabrán que esta regla 10 o esta propiedad 10 corresponde a las propiedades de absorción lo que me dice es que si yo tengo A y lo intersecto con A unión B lo que me va a quedar es A y esto tiene sentido porque en sí con esta unión yo estoy tomando A y le estoy agregando tal vez porque no sabemos quién es B pero puede que le esté agregando elementos pero siempre están todos los de A están todos los de A y quizás se añadan algunos de B porque no sabemos quién es B incluso podría ser vacío no sabemos pero entonces aquí estamos tomando A y le estamos añadiendo quizás algunos elementos y si yo tomo la intersección con A entonces prácticamente me voy a quedar solo con los elementos de A y esos que añadí van a volverse a desaparecer o sea van a quitarse de nuevo aquí los estoy agregando con esta unión y aquí los estoy quitando entonces me queda solamente A y pues en la otra propiedad de absorción dice que si yo tomo A y lo uno con A intersección B me va a quedar A y también tiene sentido porque si yo tomo A y lo intersecto con B me sigo quedando dentro de A o sea me siguen quedando elementos que están dentro de A porque es una intersección que estén tanto en A como en B entonces yo aquí tengo elementos que están dentro de A y si tomo el conjunto A y le añado elementos que están dentro del mismo conjunto A en sí no le estoy añadiendo nada así que me tiene que quedar el mismo conjunto A así que en ese sentido cada una de estas reglas son más o menos lógicas por decirlo así sin embargo cada una de ellas tiene su demostración específico y pues si ustedes quieren probarse a ver qué tal pueden demostrar alguna de estas reglas y quieren corroborarlo y me lo envían pues yo lo reviso y le digo si está bien demostrado o le doy sugerencias de que pueden mejorar para realizar mejor su demostración así que tienen estas 10 reglas como un ejercicio extra por decirlo así por si ustedes quieren revisar su forma de demostrar al mismo tiempo que practican los conceptos de conjuntos y tienen la ventaja de que tienen retroalimentación en cuanto la pidan o bueno en cuanto conteste lo que en cuanto pueda contestar lo que me manden entonces les aconsejo que tomen esa sugerencia y pues similarmente a como habíamos hecho con la parte de leyes de la lógica lo que seguía en ese contexto era hacer simplificaciones de proposiciones compuestas y ahora lo que vamos a hacer es simplificar conjuntos que están dados con un montón de operaciones entonces vamos a ver bueno pero antes de eso voy a hacer una mención rápida no la voy a volver a escribir porque en realidad es más o menos lo mismo pero voy a hacer una mención rápida que cuando nosotros hicimos la discusión de de las leyes de la lógica nosotros hablamos de el dual de una proposición que habíamos dicho que era tomar las las conjunciones y cambiarlas por disyunciones y viceversa las disyunciones las cambiábamos por conjunciones y lo otro era que las contradicciones las cambiábamos por tautologías y viceversa entonces lo que hacíamos nosotros es que tomamos una proposición y hacíamos todos estos cambios y lo que quedaba era el dual aquí sucede algo similar solamente que en lugar de tener estas cosas uno tiene que las uniones las cambia por intersecciones las intersecciones las cambia por uniones y aquí en lugar de decir contradicción es el conjunto vacío lo intercambiamos con y en lugar de tautología es el universo entonces la intersección y la unión cambian entre sí y el vacío y el universo cambian entre sí y el resultado de todo eso era que si una propiedad se cumple entonces para su dual también se tiene que cumplir y de hecho es lo que se ve acá si yo tengo por ejemplo aquí en las mis propiedades inversas la primera y hago las transformaciones que dije aquí cambio esta intersección por esta unión cambio el vacío por el universo se mantiene algo que es verdad así que básicamente esa discusión de los duales es exactamente la misma que hicimos anteriormente para proposiciones lógicas solo que en lugar de cambiar conjunciones y disyunciones contradicciones y tautologías ahora intercambiamos uniones intersecciones vacío y universo es básicamente lo único que la única diferencia así que solo lo hago como comentario bien ahora vamos a hacer algunas simplificaciones de conjuntos ¿verdad? entonces simplificaciones de conjuntos pues lo vamos a hacer a partir de ejemplos de ejercicios entonces simplifique el conjunto a su mínima expresión entonces en este caso nuestro conjunto va a ser tengo aquí vamos a ver tengo A unión B intersección con C todo esto complemento y todo esto unión con B complemento y complemento de todo esto entonces nos toca simplificar ese conjunto de entrada cuando uno ve estos complementos aquí uno ya sospecha que las reglas que probablemente tengan que utilizar son tal vez las nueve muy seguramente haya que utilizar la ley de De Morgan en algún punto incluso también las leyes de doble negación pero no es restrictivo porque como aquí cada uno de estos de estas de estos conjuntos A puede ser cualquier cosa si yo cambio aquí en lugar de A y pongo un B complemento sigue siendo verdad B complemento unión vacío sigue siendo B complemento entonces es solamente una idea de en qué probablemente me tenga que ir orientando entonces primero voy de afuera hacia adentro lo primero que encuentro de afuera es que tengo este complemento para todo este conjunto conjunto y este conjunto está formado por una unión de otros dos entonces vamos a ver al igual que como hicimos en en lógica vamos a tener una lista de pasos y nuestras razones entonces bien lo primero que noté es que tengo un complemento de una unión así que voy a utilizar una ley de De Morgan para escribir de que ese conjunto es igual a y en este caso que tendría que poner bueno la idea de Morgan me dice que esta unión va a ser una intersección ahora y luego que voy a tomar cada una de estas partes y la voy a poner complemento o sea que me va a quedar A unión B intersección C complemento ese era mi conjunto original y ahora le tengo que poner un complemento que corresponde a la ley de De Morgan y al lado derecho tengo B complemento que era lo original y le pongo un complemento que corresponde a la ley de De Morgan ok y ahora pues es más o menos claro que lo que tenemos que hacer porque desde el momento que yo veo aquí un doble complemento pues la ley a utilizar es la ley de o la regla o la propiedad a utilizar es la ley de doble complemento y pues al aplicarla lo que me queda es que estos dos complementos se cancelan me queda A unión B intersección con C intersección con B ok ahora tengo que ver qué es lo que puedo ir haciendo o qué puedo ir simplificando entonces como aquí yo tengo este B y esta B aquí adentro y esta B acá afuera lo más probable es que si yo las voy acercando o que si las acerco pueda simplificarlas entonces lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar mi propiedad asociativa para juntar B intersección aquí propiedad asociativa luego voy a intercambiar red de posición porque lo que quiero es acercar a B y pues nosotros tenemos A unión B intersección B intersección C esta sería la propiedad conmutativa ok ahora les vamos a usar de nuevo la propiedad asociativa pero para juntar este conjunto de A unión B con B así su propiedad asociativa estos últimos tres pasos son más que todo técnicos o mecánicos por decirlo así que no son tanto de analizar qué va a suceder sino de irlos ejecutando paso a paso y donde si hay que pensar en qué vamos a hacer es aquí adentro entonces vean que yo tengo A unión B intersección con B entonces tengo las dos operaciones aquí opuestas así que probablemente la distributiva me puede ayudar pero hay una que es todavía mejor que es la de absorción ven que la de absorción cumple esa propiedad que las dos operaciones son opuestas una es intersección y otra es unión pero se diferencia de la propiedad distributiva en que hay un elemento que se repite perdón hay un conjunto que se repite vean la la distributiva los tres son diferentes y si se sirve para hacer esto en cambio la de absorción hay dos que son iguales y pues en sí lo hacemos utilizamos la de absorción porque lo que queremos es simplificar y aunque sí podemos utilizar la distributiva vean que lo que se hace es como incluso complicarlo más porque nos añade más operaciones y de hecho la absorción no simplifica así que ya esas son dos razones para utilizarla entonces ahora vamos a utilizar la propiedad de absorción propiedad de absorción para simplificar todo esto y en lugar de a unión b intersección con b me va a quedar simplemente b ¿por qué b? porque es el que se está repitiendo y el que está fuera de el conjunto que está afuera entonces ve intersección con c y ahí está una intersección no se puede simplificar más aquí y pues ahí estaría es básicamente lo que estuvimos haciendo con la parte de lógica solo que ahora son conjuntos para mí es intuitivamente más sencillo trabajar con conjuntos porque bueno como ya analizamos más estas propiedades de intersección las de unión y y complemento entonces como uno puede intentar darse un como un ejemplo por decirlo así para darse una idea y luego buscar la regla que justifica lo que esa idea que tuvimos entonces y vamos a hacer otro otro ejercicio de estos para simplificar el siguiente conjunto ok entonces permíteme ok ok vamos a en lugar de solo simplificarlo creo que conviene más hacer este ejemplo que sugieren en en el libro de expresar el complemento de a menos b en términos de un de uniones intersecciones y y complementos no sé lo que haga falta aquí verdad y a ver aunque dice de hecho que únicamente utilizando uniones y complementos bueno si dice así entonces simplemente uniones y complementos entonces de hecho lo que vamos a hacer aquí es aplicar las reglas de 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 trier de conjuntos y otras propiedades que nosotros conozcamos ok entonces y bueno primero analicemos un poquito más esta diferencia sabemos que a menos b son los x tales que x está en a y x no está en b pero entonces nosotros de lo lo que sabemos es que si x no está en b entonces x en donde está si x no está en b x está en de complemento o sea que y si traducimos nosotros lo que está escrito aquí esto es lo mismo que decir a intersección de complemento porque si un x está aquí cumple que x está en a y que está en b complemento entonces vean que aquí tenemos una relación bastante interesante y es que el si nosotros escribimos a menos b eso lo podemos escribir como a intersección b complemento y pues ahora eso lo podemos usar para simplificar lo que dice aquí es que yo tengo que a menos de complemento sería a intersección de complemento todo esto complemento y pues esto que va a ser igual primero aquí yo tengo una intersección de dos conjuntos y a eso le estoy poniendo un complemento así que aquí voy a utilizar una ley de De Morgan y para bueno cambiar esta intersección por una unión y ahora este voy a quedar con el conjunto A de la izquierda complemento y el B complemento de la derecha le pongo otro complemento y pues esto va a quedar a complemento unión B y esto es por la ley de doble complemento entonces ven que en este ejercicio nosotros de hecho estamos aprendiendo dos cosas primero a seguir utilizando estas leyes y propiedades y segundo hay una igualdad aquí que bastante interesante y es digna de recordar y es esta de acá o sea que aquí tenemos una observación interesante que hacer y es que A menos B es igual a A intersección B complemento ok bien entonces ahora fijémonos que aquí acabamos de tener una relación de A menos B en términos de simplemente complementos e intersecciones ahora que tal si intentamos intentamos deducir alguna expresión en la con la que simplificamos A diferencia simétrica con B y no solamente A diferencia simétrica con B sino que vamos a simplificar el complemento de esto así que al añadirle esto extra lo que hacemos es como un ejercicio un dos en uno por decirlo así primero conocemos un poco más esta diferencia simétrica al igual que como lo hicimos aquí con la diferencia normal y luego hacemos como una especie de regla de regla o sea esto que acabamos de hacer aquí podría ser considerado como una regla adicional incluso aunque no hace falta aprenderlo y que el complemento de una diferencia se puede escribir así no hace falta aprenderlo porque se hacen dos pasos pero bueno también es interesante conocerlo entonces vamos a simplificar esto entonces vamos a ver entonces vamos a ver conozcamos primero o hablemos primero un poquito más sobre esta diferencia simétrica lo que sabemos es que estos son los x tales que x está en a y permíteme aquí está en a y x no está en b esta era una posibilidad o x está en b y x no está en a pero vean que esto yo lo puedo escribir de una manera equivalente de la siguiente forma esta primera parte esta primera parte de la proposición dentro del conjunto dice x está en a y x no está en b bueno pero eso es que x esté en a menos b no si está en el primero pero no está en el segundo eso es diferencia entonces y esta primera proposición la puedo escribir así y la segunda separada por esta disyunción es similar si x está en b y no está en a eso significa que x está en b menos a y para finalizar si x está en este conjunto o en este otro significa entonces que está en la unión de ellos o sea que este conjunto es a menos b unión b menos a bueno entonces ya esta expresión si la podemos negar sin ningún problema porque ya conocemos una expresión para negar la la diferencia de conjuntos y también sabemos cómo negar la unión de conjuntos perdón negar no es tener complemento entonces bueno a diferencia simétrica con b complemento va a ser igual a a menos b con unión b menos a todo esto complemento en este primer paso únicamente sustituí la igualdad ahora aquí voy a usar una ley de de morgan para aplicarse el complemento a esta unión de aquí entonces me va a quedar la intersección de a menos b complemento con b menos a complemento entonces esta primera habíamos dicho que era a complemento o sea el primero complemento unión el segundo así que aquí me va a quedar a complemento unión b intersección y aquí me va a quedar b complemento unión a y pues la razón de esto es igualdad del ejercicio anterior y bueno ahora lo que tenemos que hacer aquí es buscar cómo simplificar esto entonces aquí está un poco más complicado puesto que no hay algo evidente que hacer simplemente yo tengo una unión intersección otro conjunto y ya entonces lo que voy a hacer aquí es expandirlo un poco como no puedo simplificar voy a tener que expandir un poco esto el segundo es complemento y no el el complemento de una resta es el primero complemento o si si el primero va con complemento unión el segundo sin complemento ni nada o sea cuando si solo fuese la diferencia si es el segundo y que va con complemento y es intersección pero como aquí estoy hablando del complemento de una diferencia la igualdad fue esta la observación fue la observación si o sea eso es justo lo que acabo de explicar la observación es una pero si yo le pongo complemento a este lo que me queda es el primero complemento unión el otro sin el complemento bien entonces aquí como no tenemos para donde hacernos porque definitivamente se va a tener que simplificar de alguna manera porque tenemos A y A complemento y B y B complemento pero no hay forma de juntarlos a simple vista así que tenemos que hacer una propiedad distributiva para poder simplificar mejor bien entonces esto que me quedaría sería A complemento unión B intersección con y B complemento entonces aquí lo que estoy haciendo es distribuir todo esto aquí o sea que pongo todo esto intersección el primero y este es un conjunto ahora unión todo esto intersección el segundo entonces que se puede hacer al revés distribuir este de la derecha con respecto al otro si se puede también ok entonces vamos a ver podríamos hacer alguna simplificación aquí bueno al menos no de manera directa porque si este fuese B entonces si se pudiese hacer porque usuríamos absorción pero como es B complemento no se puede entonces hacer absorción igual acá si este fuese A o fuese B pudiésemos hacer una perdón si este fuese A complemento o fuese B pudiésemos hacer absorción pero como no entonces creo que nos toca volver a hacer propiedad distributiva aquí entonces vamos a ver sería vamos a ver aquí voy a distribuir el B complemento en este de acá entonces sería A complemento intersección B complemento y ahora la unión con B intersección B complemento eso sería mi primer conjunto y el segundo igual voy a tener que distribuir A aquí A intersección A lo tengo que distribuir acá entonces me va a quedar A complemento intersección con A ahora unión B complemento perdón B normal intersección A complemento no solo A perdón intersección con A ok aquí parece que complicamos pero veamos que en este paso vamos a poder simplificar algo puesto que como aquí tengo B intersección B complemento eso es vacío aquí tengo A intersección A complemento eso es vacío entonces propiedades inversas serían estas entonces me va a quedar A complemento intersección B complemento unión vacío y aquí me va a quedar vacío unión B intersección A ok ahora para simplificar esa operación con el vacío que tenemos ahí vamos a tener que utilizar una propiedad del neutro puesto que uniones con el vacío lo dejan igual entonces al final de cuentas voy a quedar A complemento intersección B complemento en la izquierda unión y a la derecha voy a quedar simplemente B intersección con A entonces ¿qué podemos hacer aquí? vamos a ver bueno primero vamos a hacer una propiedad conmutativa aquí para que quede A intersección con B y ahora vamos a ver no aquí no quedaría exactamente universo para que quedara universo el complemento aquí tendría que ser de todo tendría que ser no solamente de A y de B tendría que ser de todo para que quedara el universo aquí listo entonces vamos a ver esperame que vamos a ver quiero checar una cosa ok si aquí tenemos que jugar un poquito con estas nociones entonces vamos a ver bueno pidemos que esto de aquí de la izquierda desde aquí lo puedo escribir como A complemento menos B porque es este primero intersección el B complemento entonces lo puedo escribir como A menos B y esto vamos a ver no de hecho aquí lo único que quiero es que este paso estuvo de más o sea al respecto se miraba como buena idea dejarlo como A intersección B pero este paso está de más no hacía falta hacer con conmutativa ok entonces vean que este lado de la derecha puedo escribirlo como A intersección A complemento complemento entonces aquí hago dos cosas hago igualdad de diferencia y doble complemento ahora para qué hago esto pues el de la izquierda ya tengo que es A complemento menos B pero ven que ahora yo lo que tengo aquí es B intersección el complemento de un conjunto ¿quién es ese conjunto? es A complemento o sea aquí lo que estoy buscando es como regresarlo a alguna especie de diferencia simétrica por eso lo estoy convirtiendo todo esto en estoy convirtiéndolo de nuevo en diferencias y como quiero estoy intentando buscar que me quede una diferencia simétrica entonces como aquí ya tenía A complemento menos B aquí intenté buscar que se pudiese formar B menos A complemento y como sí lo logré ahora esto de aquí es simplemente A complemento diferencia simétrica con B entonces aquí lo que hice fue igualdad de diferencia y aquí es igualdad de diferencia simétrica entonces la conclusión es que la el complemento de una diferencia simétrica únicamente pasa al primer conjunto o sea que si yo tengo un complemento de una diferencia simétrica el único que agarra el complemento es el primer conjunto y de hecho hay unos cuantos pasos aquí que podríamos hacer pero de hecho se puede probar permíteme ¿por qué solamente quedó B menos A complemento después de tener doble complemento? ¿no tendría que ser solamente B menos A? ok permíteme solo estaba terminando de comentar aquí que con unos cuantos pasos podemos llegar a que se puede escribir así A menos B complemento perdón A diferencia simétrica B complemento así que solo para concluir lo que iba a decir es que al final la diferencia simétrica el complemento solo se lo agarra a un conjunto y respondiendo a la pregunta que me te van de hacer es pues básicamente yo aquí tengo B intersección el complemento de un conjunto de hecho tengo un doble complemento pero el doble complemento no es nada más que complemento de A complemento entonces utilicé el doble complemento aquí porque yo quería poner en evidencia el hecho de que esta A la puedo escribir como el complemento de algo y el hecho de escribirlo como complemento es para poder utilizar la igualdad de diferencia la igualdad de diferencia la tengo acá arriba y es A intersección B complemento entonces en esta parte del ejercicio al final lo que sucedía era que yo tenía B menos B intersección con A el problema es que aquí no hay ningún complemento así que lo que hice fue expresarlo como un doble como un doble complemento para ahora sí tener un complemento y poder escribir B menos simplemente A complemento ok gracias listo entonces bueno antes de cerrar por ahí porque creo que se me pasó un poquito del tiempo Giovanni me ha preguntado sobre la tarea si en la segunda parte hay que hacer resúmenes si ahí creo que lo dejé explicado todo lo que hay que hacer hay que hacer un resumen que sea autocontenido y con todos los detalles que pongo ahí sobre las definiciones y los teoremas y la parte que dice los tres ejercicios pares son de las secciones de las cuales hay que hacer los resúmenes si no me equivoco correcto ok perfecto gracias listo entonces aquí vamos a terminar por hoy verdad dejo un ratito la pantalla por si no han terminado de copiar pero entonces aquí terminamos y vamos a continuar mañana entonces que tengan una feliz tarde igualmente feliz tarde buen día gracias gracias